Seguimos celebrando, por eso esta Navidad tenemos momentos especiales que queremos compartir con ustedes. El sábado 16 de diciembre a las 4 de la tarde antes del Festival de la Luz, tendremos una esquina llena de historias y fantasías. Y el domingo 24 a las 5 de la tarde, una historia Red Walking. Muchas gracias a todos por habernos apoyado a lo largo de estas 18 temporadas. Nos esperamos el viernes 5 de enero con más historias de la afección. ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad!